Bienvenidos a dos minutos con los tiempos. Mi nombre es Carolina Argote y vamos a presentarles las noticias más importantes del final de esta jornada. En un informe de más de dos horas, el presidente Luis Arce aseguró este martes que el país avanza en su recuperación económica y evitó tocar temas críticos de su gestión, como el conflicto por el censo y la división en el movimiento al socialismo. El vicepresidente David Choquehuanca afirmó hoy en su informe de dos años de gestión e inauguración del año legislativo que el país tiene dos bandos, uno que busca unir y otro que quiere generar caos desde el sector de los cívicos. El diputado del MAS Héctor Arce aseguró que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca decidieron ser candidatos para las elecciones de 2025 y en algunos actos de entrega de obras se prohibió usar las banderas del Partido Azul para reemplazarlas por las del Partido Socialista 1. El Tribunal de Justicia de Sucre negó hoy la solicitud de Yacir Molina de ir a un proceso abreviado en el proceso contra integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala por destrozos que se realizaron en la Fiscalía General del Estado en 2020. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantizó ayer el abastecimiento de combustible en todo el país. Sin embargo, la escasez persiste en Cochabamba y Santa Cruz, donde hay largas colas para comprar carburantes. La ministra alemana de Interior y Deportes Nancy Fraser expresó hoy su estupor por las declaraciones del embajador del Mundial de Qatar, el ex internacional Khalid Salmar, que llamó enfermedad mental la homosexualidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los estadounidenses mantener una unidad inquebrantable hasta la restauración de la paz en Ucrania, en coincidencia con las elecciones de Estados Unidos, cuyos resultados podrían afectar el apoyo de Washington a Kiev. Gracias por mantenerse informados y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso.